Alistense que el día de hoy tenemos varias noticias y bastantes variadas Por un lado, filman a la cantante Ariana Grande besándose con un chico en un bar de Los Ángeles alrededor de la una de la mañana Samsung se apodera de las tendencias lanzando el nuevo celular S20 Una tecnología nunca antes vista y un parecido a Nintendo Por otro lado, surge una fotografía de la cantante Adele En la cual la vemos completamente irreconocible ¿Cuál es el importante cambio físico que ha tenido? Algo está pasando con los Oscars y una nueva película de superhéroes Los cuales registran los peores raping de la historia Veamos qué dicen las redes sociales al respecto Es un fiasco gigantesco Y por último, un pequeño bono para todos los interesados en el mundo de la belleza en YouTube Tanto Jaclyn Hill como Jeffree Star lanzan nuevas paletas Y esto genera un debate en las redes sociales Open up the blood lust palette Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo Y como ustedes ya saben, en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades Que están surgiendo en las redes sociales Si es que todavía no están suscritos, los invito a hacerle click acá abajo al botón rojo de suscribirse Y no se olviden de activar la campana de notificación para que no se pierdan nunca de ninguna noticia o tendencia En la pantalla están apareciendo mis cuentas de Instagram y de TikTok Ahí estoy subiendo más contenido y puedo interactuar de manera más directa con ustedes Ahora sí, vamos con las noticias Empecemos por el evento de Samsung Así como ustedes pueden ver en la pantalla Se volvió la tendencia número uno en la red social Twitter Y muchísimos usuarios se están enfocando en lo que es el Samsung Galaxy S20 Este nuevo celular que planea hacerle la competencia al iPhone 12 por así decirlo Como ustedes pueden ver, el teléfono también tiene cuatro pantallas así como lo tiene el iPhone 11 Al parecer vendrá en tres tamaños distintos Filmará en 8K y lo sorprendente es que tendrá la tecnología 5G Este teléfono va a estar disponible a partir del viernes, el 14 de febrero Y va a costar nada más y nada menos que $1,380 dólares Hay muchísimas personas en las redes sociales que se están haciendo la burla del nuevo dispositivo Debido a la similitud que tiene con el Nintendo SP Capaz que muchos de ustedes no lo recuerden Pero es una antigua consola de Nintendo que tenía una similitud bastante parecida al nuevo teléfono Hay muchas personas actualmente discutiendo en las redes sociales acerca de este evento de Samsung y del teléfono Uno de los debates más grandes es acerca del precio del teléfono Ya que costaría lo mismo de lo que cuesta Apple Haciendo que estos dos competidores tengan un precio virtualmente exacto dentro del mercado Algo que también dio muchísimo de qué hablar en las redes sociales fue como Samsung utilizó el videoclip de BTS para presentar este nuevo dispositivo Lo que nos da a entender es que quizás la banda tenga una futura colaboración con el gigantesco de la tecnología Adele irreconocible en un after party después de los Oscars Si bien la cantante no asistió a estas premiaciones ni a la alfombra roja ni al evento en sí Se la pudo ver en una fiesta de Hollywood a la cual asistió también Kim Kardashian y Jennifer Lopez Según la revista People Magazine en la fotografía que les voy a dejar la cantante de él se la veía irreconocible Muchas personas que asistieron a la fiesta dicen que si bien tiene las facciones de la cantante Su cuerpo está completamente diferente Es más, la encuentran bastante delgada y al parecer se estuviera cuidando muchísimo Distintos portales web están diciendo de que Adele se encuentra haciendo una dieta rigurosa y un entrenamiento exhaustivo La cantante estaría buscando estar en una mejor forma física para presentar sus nuevos shows Y el nuevo disco que planea sacar este año Aunque también dicen que lo está haciendo porque quiere ser una madre más saludable para su hijo Esperemos que el nuevo disco de Adele salga muy pronto así como también el de Rihanna que ya se está tomando bastante tiempo Ahora sí, hablando de música, ¿qué está sucediendo con Ariana Grande? ¿Qué si ganas un premio y no estás ahí para recibirlo? El sábado por la noche encontraron a Ariana Grande y a sus amigos alrededor de la una de la mañana en un bar El lugar conocido como Louie en Norwich, California se encontraba abierto con algunas personas adentro Cuando fueron sorprendidos por la presencia de Ariana Grande y sus amigos Lo que llamó bastante la atención y justo vendieron las imágenes al portal TMC Fue cuando Ariana Grande comienza a besarse delante de todos ahí en el bar Fuentes aseguran que en la mesa de Ariana pidieron una botella de vino Y la cantante no se encontraba bebiendo, simplemente estaba tomando agua Vale recalcar que en los comentarios del video hay muchísimos usuarios diciendo de que en realidad no es Ariana Grande Y que lo más probable sea una persona que la está imitando Esta es una tendencia que ya hemos visto bastante en YouTube Es más, la misma Billie Eilish ha pedido que por favor no la hagan que le parece demasiado ridículo Ya que existen personas que tienen alguna similitud o se disfrazan o se maquillan igual que los cantantes Para tratar de ganar popularidad y vistas dentro de sus canales Una de las más conocidas imitadoras actuales de Ariana Grande es la tiktoker profesional Paige Nieman En su cuenta de tiktok ya cuenta con más de 3 millones de seguidores La misma Ariana Grande ha respondido de lo sorprendida que está en cuanto ellas dos se parecen Y les voy a dejar un pequeño video para que ustedes también se sorprendan ante esto Meet Paige Nieman, the teen who looks so much like Ari, even Ari was shook But it was like so crazy Who's there? Purple bathtub Weird, right? It's very fun Paige has a tiktok account featuring her in full Ari glam And we should mention she has well over a million and a half followers ¿Qué está pasando con los Oscar y con la nueva película de Harley Quinn? Todo lo que podría estar saliendo mal, salió mal Pues resulta que ambas al parecer fueron un fracaso en taquillas y en vistas Por un lado la revista Rolling Stone así como CNN han difundido la información De que fue el peor rating que ha tenido esta ceremonia en toda su historia Al parecer solamente 23 millones de personas sintonizaron los Oscars Siendo 20% menos que su peor métrica el año 2018 Donde la habían visto 27 millones Hace tan solo 7 años eran 40 millones los espectadores de esta premiación Lo que hace pensar a los críticos que está sucediendo Muchos usuarios están atribuyendo a que las películas que nominan no son las más populares en la taquilla Otros atribuyen de que los Oscars ya no tienen un presentador Por lo cual las 3 horas y media de duración se vuelven eternas Para las personas que sintonizan esto Y muchos usuarios advierten de que ahora con las redes sociales y los teléfonos celulares Es mucho más fácil distraerse o asistir cualquier otra cosa en lugar de ver estos premios Y hablando de fracasos La nueva película de DC con Harley Quinn al parecer fue un fracaso de taquilla Es un fiasco gigantesco Es la tormenta perfecta les decía A tal punto de que los productores han decidido cambiarle el nombre a la película Para tratar de conseguir un poco más de ventas Con solamente 32 millones de boletos vendidos durante su primer semana Esta se vuelve la película con más bajas recaudaciones en la historia de Marvel y DC El guasón y yo nos separamos Quería empezar de nuevo Y antes de esta película el título lo tenía la película Shazam Que solamente hizo 50 millones de dólares durante su primer semana Los productores atribuyen de que las personas no sabían de que la película se trataba de Harley Quinn Creían de que era una película extendida del universo de DC o de Marvel O quizás una película completamente diferente a todo el mundo de superhéroes Por lo que decidieron ponerle el nombre de Harley Quinn al comienzo de la película Para que las personas sepan de que esta película se centra en Harley Quinn Que es interpretada por la actriz Margot Robbie A todo esto la película en lo personal no me llama mucho la atención ¿A ustedes la han visto? ¿Qué les pareció? Y acá un pequeño bono El día de hoy Jeffree Star y Jacqueline Hill lanzan nuevas paletas Si bien no es una polémica en las redes sociales A muchos usuarios les llamó la atención de que lo hagan el mismo día Por un lado Jacqueline Hill saca su segunda colaboración con Murphy Una especie de continuación a su anterior paleta Que tuvo una pequeña polémica al comienzo debido a que las imágenes fueron filtradas Jacqueline Hill tuvo que quizás adelantar el lanzamiento de esta paleta Y para variar las imágenes que se filtraron no eran muy favorecedoras Y por otro lado Jeffree Star apuesta por los tonos púrpuras Saca una nueva paleta con un tono un poco misterioso Que hace a los usuarios recordar a la banda también BTS y el nuevo álbum que van a sacar Veamos cómo les va en cuestión de ventas No sé si ustedes lo han visto Pero ambos videos se encuentran en las tendencias de YouTube en Estados Unidos Voy a estar pendiente a esta y otras noticias En la pantalla está apareciendo mi cuenta de Instagram y de TikTok Así como también mi canal secundario acá abajito en la caja de descripción Los fines de semana voy a estar subiendo videos allá Un poco más personales así que también los invito a seguirme Conmigo hasta un nuevo video gente Nos vemos